No sé si, Juanita, pudiéramos ir iniciando. Joana, buenos días, muchas gracias por tu apoyo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí el equipo de titulación. Se encuentra José Luis, Joana, su servidora. No sé, creo que escuché, sí, ya está la doctora Rosa, que es nuestra subdirectora académica. No sé si quiera iniciar, doctora, con algunas palabras para los alumnos o ponemos nuestra presentación. Buenos días, Juanita. Pues agradecerles a todos los chicos que estén informándose para que sea más rápido y sea más accesible para todos el poder entender estos procesos. Agradecer al equipo de titulación que esté brindando, pues, este tipo de apoyo a los chavos. Y, bueno, como decía el maestro Salvador, es una situación compleja, inédita. Y, bueno, entre todos podemos sacar lo mejor para beneficio de ustedes y de nosotros también para facilitar el trabajo. Les agradecemos mucho que estén atendiendo estas cápsulas. Y, pues, bueno, lo que se les ofrezca el equipo de titulación, el maestro Salvador, yo misma, estamos todos con la mejor intención de brindarles nuestro apoyo y apoyarlos en solucionar dudas. Y, bueno, sin más que agregar, les cedo el micrófono al equipo de titulación para que dé inicio con la presentación. Muchas gracias. ¿Yohana? ¿Sí me escuchas, Johana? ¿Sí me escuchas, Johana? ¿Sí se escucha, Johana? No, no, no. No me escuchas. Dice que se le fue la señal a Johana, Juanita. Se le fue la señal a Johana. Bueno, pues, entonces, este, redemo las láminas de ella. En estos momentos les vamos a hablar de lo que es la titulación en los momentos de pandemia por el COVID-19. Este trabajo que estamos realizando solo es en el momento de no estar presentes en la unidad. Por lo tanto, estaríamos ofreciéndoles toda esta información para todos aquellos que están en este momento por concluir sus estudios. Y con esto, pues, lleva a lo que es tramitar su acta de examen profesional. Les vamos a dar los pasos para que ustedes puedan tener la mayor información, puedan continuar con el proceso. No dependemos de que si la escuela esté abierta o no. Nosotros lo estamos trabajando en línea. Estamos en toda su disposición. Al final les vamos a poner nuestros correos electrónicos para que se comuniquen con nosotros, para que les demos toda la información que ustedes requieran, si no queda claro en estos momentos. Tenemos, les presento lo que son las opciones de titulación. Tenemos nueve opciones. Está proyecto de investigación, lo que es tesis, memoria de experiencia profesional, examen por conocimientos de áreas, créditos de posgrado, el seminario, escolaridad, curricular y prácticas profesionales. En el caso de proyecto de investigación, bueno, pues, ustedes, este proyecto de investigación y tesis, pues, ya conocen ustedes a varios maestros que tienen en el momento desarrollando proyectos. ¿Se pueden unir a estos? Se pueden unir a estos proyectos y, bueno, pues, ustedes estarían en la libertad de elegir si se van por un proyecto de investigación o una tesis y con qué investigados. Memoria de experiencia profesional. Aquí necesitamos como mínimo tres años de experiencia. En esta opción, lo que deben de hacer para demostrar que tienen los tres años de experiencia es con cartas o carta de la empresa donde nos diga, cuántos años han estado trabajando en esa empresa y en qué se han desempeñado. El examen por conocimiento, el examen de conocimientos por área, bueno, pues, este examen consiste en un, ustedes hacen su solicitud, la academia lo evalúa, lo manda también a la vez esa solicitud. Y ellos en la Ciudad de México nos estarán indicando si es teórico, teórico práctico o es práctico, ya dependiendo de los conocimientos que, este, que quieran que demuestren y en ese momento se estaría haciendo la aplicación de ese examen. Créditos de posgrado, pues, ustedes van a realizar una maestría, un, este, y, pues, ya cuando hayan cubierto el 50% más dos trabajos, regresan con nosotros para continuar con el trámite o el 75% de avance en su, en su, este, en su maestría, perdón. El seminario de titulación. Hasta el momento tenemos dos seminarios registrados ante la DES. Es uno de calidad y uno de automatización. Más adelante, si quieren, les puedo pasar la información de los coordinadores para que se pongan en contacto con ellos y les den mayor información. Escolaridad. Esta opción es para los alumnos que concluyeron sus estudios con nueve, con nueve de promedio, sin haber reprobado ninguna asignatura. En la opción curricular, aquí ustedes llevan, al final de la carrera, pues, llevan unas materias curriculares. Estas materias las deben de aprobar con mínimo de ocho y el 90% de asistencia. Y prácticas profesionales, para poder hacer prácticas profesionales y que sea utilizada como opción de titulación, tienen que tener un promedio mínimo de ocho, hacer 720 horas en la industria, y también lo tienen que registrar con el Departamento de Prácticas Profesionales. Bueno, pues, de una forma, este, pues, muy resumida, les presento lo que es el procedimiento. El procedimiento se va a dividir en tres etapas. En la etapa de registro, desarrollo y conclusión. Registro. Con el registro van a trabajar el formato FT-01. Aquí se manda a la jefatura, la jefa, la academia que le corresponde de acuerdo a su carrera. Va a evaluar ese trabajo. Nos dan la respuesta y nosotros les enviamos un oficio de que fue aceptado o rechazado. En el desarrollo, bueno, ustedes ya lo trabajaron o lo están trabajando su proyecto. Más están, este, cubriendo el 100% de créditos de las materias para concluir su carrera. Al término, pues, bueno, está lo que es la presentación ante el jurado. Ahí ustedes van a poner de acuerdo con su jurado en la fecha y hora para el examen profesional o la toma de protesta. Como les digo, como primera etapa tenemos el registro. Bueno, en el registro lo que ustedes van a hacer, van a entregar, es el formato de registro de la opción de titulación. Todo lo encuentran en la página de UPIC, en la pestaña de egresados. Ahí están los formatos. Van a encontrar el formato FT-01. En ese van a poner sus datos, van a poner el nombre de su trabajo, van a poner quién es su director de proyecto. Es obligatorio que tengan un director interno, un director de la escuela. Y nos van a anexar también lo que es un protocolo. En la misma página donde encuentran los formatos, van a encontrar la guía de cómo hacer el protocolo. En ese, en, ese es el documento que a nosotros nos estarían entregando, junto con el cronograma de actividades. Si ustedes cuentan o van a contar con un asesor externo, van a anexar su currículum, por favor. Aquí no se les olvide solicitarle a su asesor externo su currículum. De todas las opciones que les he mencionado, no es necesario tener un asesor externo, no es obligatorio. Solo para una, que es prácticas profesionales. Porque para prácticas profesionales deben de tener un asesor, tanto en la unidad como en, en la industria. Y bueno, nosotros recibimos esta información. La mandamos al jefe del programa académico, quien tiene 20 días para darnos una respuesta. Y nosotros como departamento de titulación, a ustedes en cinco días les estaríamos entregando las observaciones o el resultado que sería el oficio de proyecto viable. Si fue aceptado y si fue rechazado, pues ya les estaremos indicando las observaciones que indicaron los profesores que hicieron la revisión. En ese momento ustedes lo pueden atender y lo vuelven a entregar. En el desarrollo, ustedes, bueno, pues ya hicieron el registro. Dependiendo de la opción, tienen tiempo para concluir tanto su carrera como para concluir el proyecto. Para prácticas profesionales y experiencia profesional cuentan con seis meses para concluir y entregar los documentos que les estoy presentando. Para proyecto de investigación y para tesis cuentan con un año a partir de que hacen el registro. Y lo que es el seminario también tiene una vigencia de un año, pero esa es a partir de que concluye el seminario. Y curricular, la opción curricular es un año, pero es a partir de que son egresados. En estos momentos nosotros les estamos pidiendo, si ustedes ya concluyeron sus estudios y también concluyeron su proyecto, van a hacer la solicitud de la carta pasante y el certificado, que son dos documentos que se enlistan aquí. Para empezar con el proceso, para que ustedes puedan obtener su acto profesional, deben de tener su carta pasante, su certificado, su servicio, su carta de liberación de servicio social. Las prácticas profesionales solo para los que se vayan por esta opción. El concentrado de datos curriculares es el formato FT04, donde nos van a decir cuánto obtuvieron en cada una de las materias curriculares y cuál es el porcentaje de asistencia que obtuvieron también. Anexan los demás documentos, como les estoy indicando, el formato 03, que es el registro, la solicitud de registro, perdón. Oficio de proyecto viable. Este oficio se les entrega en el momento en que hicieron su registro y quedó aprobado. El acta de nacimiento. Otra cosa no he mencionado. El currículum y la carta responsiva. Con estos documentos nosotros podemos iniciar el trabajo para que ustedes hagan la presentación, hagan la defensa de su proyecto. Y, o si en el caso de curricular, bueno, pues ya nada más sería la toma. Con estos documentos no necesitamos ningún otro. No necesitamos, si ustedes se dan cuenta, no necesitamos que la liberación de tutorías. No necesitamos en este momento tampoco el que no adeuden en los laboratorios, en biblioteca. Nada de eso necesitamos en este momento. En este momento, con estos documentos que nos envíen por correo electrónico, nosotros continuamos. Al hacer la revisión, el departamento de titulación y sus inodales, a nosotros, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para ver que ya ninguno de estos documentos falte. Si ya no falta ninguno de estos documentos, nosotros les entregamos el formato 12. En este formato 12, bueno, es porque ya cuentas con el visto bueno del departamento de titulación y del jurado, con tu jurado, te pones de acuerdo en el día y la hora en que vas a hacer el examen o la toma de protesta. Esta información o este formato F12, ya con todos los datos, nos los van a enviar ocho días antes de la fecha que se esté programando. En el área de titulación, envié por correo, es toda la aceptación, las actas, los oficios, todos los documentos que se elaboran. Y también dentro de estos ocho días, el área de titulación te confirma el que es el día, la hora y te envía el ID y contraseñas para que te conectes por Zoom y realices tu examen profesional o toma de protesta. Al tener todo este trabajo, ustedes, bueno, pues se presentan por Zoom, los va a estar atendiendo su jurado, ahí ustedes van a hacer la defensa de su proyecto, también la toma de protesta. Si quedan aprobados, entonces, pues lo que continúa, lo que deberíamos de continuar es con la firma de las actas. Nosotros en este momento no podemos juntar firmas, son firmas del jurado más la subdirectora académica y el director. En este momento no podemos obtener estas firmas, por lo tanto, se quedan pendientes para cuando regresemos a la unidad. Cuando regresemos a la unidad, ustedes van a concluir entregando estos documentos, que es la donación del libro, la constancia de acreditación del programa de tutorías, el formato de no adeudo en los laboratorios, en biblioteca, en cómputo, ahí viene marcado en el formato 5. El pago de derechos, también viene la información para que ustedes realicen el pago en Bancomer, que es el derecho a examen profesional, anexan también este pago. Nos van a entregar las fotografías para que nosotros las pongamos y las sellemos en su acta de examen. La liberación de asesoría es el formato 08 y ustedes realizan un trabajo el cual van a entregar en un disco a la biblioteca. Ese disco, junto con el formato FT10, son entregados en biblioteca, pero en biblioteca les van a firmar de recibido. Ese es el documento que a nosotros nos van a entregar. Entonces, vuelvo a regresar a esta lámina. Ya les expliqué lo que tienen que entregar para el registro, lo que tienen que entregar y hacer en el desarrollo del trabajo y concluir su carrera. Y como conclusión, bueno, pues ustedes están haciendo su examen profesional en línea. Se quedan las actas pendientes para que después los profesores estén las actas. Nosotros les estaríamos entregando el acta de examen profesional. Con esa acta, ustedes ya pueden continuar con el trámite para obtener su título y su cédula profesional en la DAE. Ustedes tendrían que entrar en la página que aquí les pongo, www.dae.ipn.mx, para que vean los requisitos que necesitan para tramitar lo que es su título y su cédula profesional. Es un trámite que tienen que hacer directamente en la Ciudad de México. Y estos son nuestros datos. Nosotros ahorita lo vamos a dejar, pero no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Recibimos todas las dudas que tengan. Yo tengo varias dudas. Sí. Si quieren también para el chat, vamos a empezar a recibir preguntas. Gracias. Dime, Diego. Este, ¿cuándo empiezan los trámites? Si ya concluyo este semestre las materias, ¿cuándo comienza el trámite para la carta pasante y el certificado de estudios? Mira, aquí yo sí te pido que te pongas en contacto con la licenciada Sara. Este, si quieres ahorita te paso su correo electrónico para que puedas tener esa información de lo que es carta pasante y certificado. Su correo es si Ponce, si Ponce, arroba ipn.mx, pero ahorita te lo pongo también. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí. Yo tengo una duda. Sí. Sergio. Sí. Yo estoy en trámite de la carta pasante justamente, pero la página del CICERT no, bueno, se quedó en el paso 3 y últimamente que he querido entrar a ver en qué paso va, este, no, no funciona la página. Igual, comunícate por favor con la licenciada Sara a control escolar. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí, Ángelita. Bueno, para la opción curricular, va a empezar a contar el tiempo una vez. O sea, sería hasta que suba la calificación del tercer departamental o con todo desde que se aprobó como proyecto viable. Tú hiciste la solicitud con tu jefe de carrera, tu jefe de carrera te dijo si quedaba aprobado o no. Esa información no las mandan a nosotros como departamento de titulación para llevar el registro y también a nosotros, nosotros les entregamos a ustedes un oficio donde dice que ustedes quedaron registrados con su opción de titulación por curricular. Es el nombre del proyecto, quién es su director. Esa información nosotros se las entregamos para que al momento de que ustedes concluyan y entreguen todos los documentos que les he indicado, tengan ese oficio de proyecto viable. Pero la opción de curricular es, la vigencia corre a partir de que ustedes concluyen la carrera, al momento en que ustedes concluyen todas las materias curriculares. Bueno, y es que a veces lo que hacen es pasar todas las materias, pero luego dejan una por ahí pendiente, no sé, por hacer prácticas profesionales o algún otro detalle. Entonces, desde ahí todavía no estaría contando la opción curricular. Siempre estaría contando para la opción curricular cuando ya son egresados. Y una pregunta, ahorita por la pandemia están dando prórrogas. Por ejemplo, yo tuve un problema con el servicio social y lo di de alta en marzo, pero en UPIC, pero en la Ciudad de México nunca me registraron al sistema. Entonces, pues el servicio social es algo que sí tarda bastantes meses y no sé hasta cuándo me vayan a dar respuesta. Ya mandé el correo casi a todas las personas y nadie me ha contestado y entonces el servicio social, pues es realmente como si nunca lo hubiera dado de alta porque en la Ciudad de México no me activaron lo que era el servicio. Sí, mira, yo aquí, bueno, para empezar, nosotros no estamos dando hasta el momento prórroga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando, estamos recibiendo documentación, estamos recibiendo todo. Estamos continuando con los exámenes, no tenemos hasta el momento por qué estar dando prórroga. Es prórroga. Pero en el caso de que tu servicio social es, para empezar, ¿ya tienes alguna opción de titulación registrada? Sí, es por curricular. Por curricular. Sí, en el momento en que nosotros vemos que ya la opción de titulación está corriendo el riesgo de que se pierda la vigencia en estos momentos de pandemia, entonces lo que sí estamos haciendo es dar prórroga. Pero por mientras les estamos pidiendo que continúen con el trámite. Aquí estaría entregando el correo de la licenciada Gibrana para que puedas ponerte en contacto con ella para lo que es servicio social y continuar con tu trámite. Sí, está bien. ¿Alguien más? Empezamos a leer. A ver, José Luis, por favor. ¿Quieres lecturar algunas cuestiones en el chat? Sí, por favor. Bueno, aquí hace una pregunta Marco, bueno, creo que ya te la hizo de viva voz. La siguiente es, para el caso de proyecto, pero trabajar con un proyecto en otra institución, ¿también se requiere que el asesor externo mande su currículum vitae? Sí, puedes realizar, este, bueno, tu proyecto en alguna otra institución, pero siempre debes de tener un asesor externo, un asesor en UPI. Ok, Itzel Chávez pregunta, para las personas que somos flexibilidad de ICISA y nos quedamos con la liberación del servicio social atorado, ¿qué procede? Creo que ahí ya diste una respuesta, Juanita. Sí, aquí, por favor, comuníquense con la licenciada Gibrana. Bueno, ahorita les paso su correo. Bueno, este, mi asesor externo está interno por favor. ¿Me permite, José Luis, tantito? Sí, me permite, José Luis, tantito. Sí, adelante. No había tenido la oportunidad de saludarte. Hola, Chava, buenos días, sí, aquí andamos. Buenos días, gracias, gracias. Sí, adelante. Este, gracias. Me preguntaba, preguntaba ahorita de esta cuestión del servicio social en cuestión de movilidad. Miren, si, si ya, si sí iniciaron el trámite, recuerden que los, los, las, los, el documento este de especificaciones de operación sobre los procesos especifica que sí se le puede dar un seguimiento. Sí, sí, y solo sí fue registrado. Por favor, si, porque ya van dos preguntas en ese mismo sentido. Si no lo pudieron iniciar, no hay ahorita ninguna instrucción o ningún camino que nos pueda, digámoslo así, este, facilitar el área central para recibir nuevos expedientes. Sin embargo, les comparto que ya llevamos, yo creo que fácil, por lo menos unos 40 expedientes, por lo menos, por lo menos, 40 expedientes de servicio social que se han mandado de todas las carreras. Entonces, si el suyo todavía no ha salido o no, no se ha avanzado, por favor, sí, escríbanle un correo a, a Gibrana, que veo que ya no, ya nos hizo favor Juanita de escribirlo, para que le vayamos dando salida. Y bueno, pues esperemos que los compañeros que no han iniciado su servicio social, pues que ya sea que nos den, eh, alguna instrucción desde área central, o pues que esperemos a que se reincorporan las actividades, eh, seguramente a finales de agosto. Muchas gracias, es mi comentario, gracias. Yo tengo un comentario sobre eso. Ya mandé un correo a la maestra Gibrana y nunca me contestó. Bueno, eso ya tiene como tres semanas. Y mandé a muchos más, mandé como a otras seis personas, incluida la del servicio social, y lo único que me contestó es que no me podía dar respuesta, que tenía que esperar a que en México estuvieran trabajando. Ah, sí, pero tú no tienes registrado, por lo que escuché, ¿verdad? Tu servicio social. Yo lo registré en UPIC, pero se supone que mi primer reporte se subía en junio, y la plataforma, cuando entro al servicio social, me dice que apenas voy a entregar, no sé, activó, porque me dice que entregue el comprobante de la carta, pero pues ese ya lo entregué. Perdón, 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 Chava, sí es justamente de los que se tienen ahí, este, varados, porque no, no todos, este, se subieron. Como dice Angélica, ella metió papeles, pero todavía, este, la única instrucción y lo que nos han dado seguimiento son a los chicos que ya estaban registrados. Tenemos ahí algunos que no, no, pues no tenemos nosotros el registro, no, no podemos nosotros darle seguimiento. Este, la instrucción es que los que ya estuvieran registrados y que estaban subiendo ya sus reportes, se les estaba continuando, este, sin ningún problema. El detalle son los que quedaron ahí, este, en el limbo, en el sentido de que no tenemos todavía, este, definido en México, si los van a registrar, si les llegaron, ¿dónde quedó el trámite? El trámite. Correcto. Mira, de todas maneras, Angélica, mándanos un correo, reenvíame, por favor, estoy escribiendo aquí en el chat mi correo, este, mándamelo, por favor, para darte puntual respuesta exactamente de qué está pasando. Digo, si se sale de nuestras manos, así te lo pondremos. Pues mira, el trámite está en México y hasta ahorita no hay instrucción para tramitarlo, o fíjate que sí ya lo pudimos tramitar, pero por favor, mándamelo para que lo, junto con la subdirectora, este, la doctora Marcelina, podamos ver exactamente su estatus. Sí, está bien. Gracias, te lo agradezco mucho. Ay, yo tengo una duda respecto a ese tema. Ah, este, soy flexibilidad Isisa, y entonces mi servicio social lo tuve que tramitar en Esimesacatenco. Hice el trámite, me liberaron, y me dijeron que para marzo me enviaban un correo para ir a recoger mi carta de liberación. El correo no llegó, cerraron las instalaciones, y ahorita no hay, pues no hay respuesta. He enviado aproximadamente tres correos a Servicio Social de Cime, y no me contestan. No sé si también por parte de UPIC se le pueda dar seguimiento a estos casos. Lo intentamos, igual, este, ahí sí le puedes escribir un correo a Gibrana y me marcas copia, para yo platicarlo con ella. Ok, muy bien, gracias. No, gracias a ti, Itzel. Gracias, Juanita. Y perdón que ya estamos aquí haciendo comercio. Sí, no, no, está bien, está bien. Aquí creo que me faltó contestar toda la respuesta de Saúl. Me decías de tu asesor externo y que si quieren que mandes el currículum, sí, sí necesitamos el currículum del asesor externo. Y de preferencia de una forma resumida, porque luego nos anexan 20, 50 hojas de toda la trayectoria del asesor y, pues no, no, no es necesario. Con una, con un currículum resumido, con eso es suficiente. Bueno. ¿Continuamos, José Luis? Sí. Bueno, para las dudas sobre el, bueno, Cintia aquí puso un correo para las dudas respecto a la carta pasante y el certificado para que le den seguimiento donde lo pueden tramitar, en el chat ahí se encuentra el correo. Pregunta, bueno, aparece en iniciales el MGM. Buen día, mi asesor externo está internado por COVID. ¿Es posible presentar la tesis sin su presencia? Bueno, aquí, este, si él está de acuerdo, uy, si él está de acuerdo en que hagas tu, tu tesis, pues no hay ningún problema. Nosotros podemos continuar con el trámite, pero sí es necesario que también tengamos el visto bueno del profesor, este, Ay, no, no tiene el nombre. ¿Cuándo se vence tu, tu opción de titulación por tesis? Hola, buenas tardes. Ajá, sí. Sí, es Luisa Guerrero, perdón por no poner el nombre completo. Se vence en enero de 2021. Lo que pasa, no tengo modo de preguntarle porque no es, desafortunadamente no está consciente. Este, ya lleva así un mes, sí está mejorando, pero por... ¿Es de la unidad? No, no, es asesor externo. Ok. Pues mira, aquí te recomiendo que te pongas de acuerdo con tu director de la unidad, de UPI. Este, se pongan de acuerdo a ver a qué, este, a qué acuerdos llegan. Y, pues bueno, ya nosotros estaríamos recibiendo la documentación que ustedes nos indiquen. Este, perdón, ahí si me lo permiten, este, a Luisa. Sí, doctora. Este, justamente, pues sí considerar, como decíamos, es una situación que nos rebasa en algunos sentidos. Entendemos que, pues la necesidad del estudiante de ya ir concluyendo algunos procesos, pero ahí, como bien les dice Juanita, necesitaría el asesor externo e interno ponerse de acuerdo, porque, pues el asesor externo la ha acompañado durante todo este trayecto. Si estuviéramos en la situación de que ya se le está venciendo el plazo, este, pues yo creo que sí tendríamos que buscar otras alternativas, pero creo que en la situación en la que está, lo primero sería hablarlo con su asesor interno y de acuerdo a, pues, a la cercanía, al conocimiento, a cómo se van desarrollando las cosas, este, tuvieran a bien poder comunicarse al menos con su asesor externo. Creo que sí, pues, rebasa un poco lo académico y entra también un poco a la parte de la consideración por la persona que le apoyó y los tiempos. Probablemente usted, este, la premura también sea porque tenga algunos otros planes y todo eso, pero creo que como comité lo deben de resolver. Y bien, si, este, dan la carta, este, donde él está de acuerdo, este, o su asesor interno al menos, este, nosotros como área de titulación creo que no tendríamos mayor problema. Pero, pues, ahí yo creo que sí sería muy conveniente que, que, este, lo acordaran entre el comité, su asesor interno, asesor externo y usted. Muchas gracias. Mi asesor externo es de fuerza aérea. ¿Sería suficiente una carta del comandante de la unidad? No, tendría que ser directamente el asesor, ¿no? O, ahí con su asesor interno, pues, realmente a nosotros la figura de asesor interno es el, el, el más fuerte, no sé, Chava. Este, es que sí está, le insisto, este, sí, sí entiendo su premura, pero sí también, este, tiene tiempo. Estás trabajando con Ingenio, ¿verdad? Sí, hola, buen día. Hola, hola, Luisa, qué gusto saludarte. Luisa, ¿verdad? Sí, Luisa. Hola, Luisa, qué gusto saludarte. Híjole, pues, sí, sí, de hecho, no hace más de 15 días, yo creo, le pregunté a Giovanni precisamente de tu caso, de, de cómo estaba la situación. Seguramente él te contactó, ¿verdad? Sí, sí, sí me contactó. Lo que pasa es que hemos andado en plan DN3 y, la verdad, ando muy intermitente con esto de la tesis y, pues, bueno, el capitán Ulises tiene más o menos mes y medio ya internado, se le ve mejoría, pero por parte de la secretaría ya me están presionando un poco para lo de la titulación. Mira, este, si te parece bien lo platicamos, yo, yo te sugeriría primero que te acerques con el profesor Ingenio. Muy bien. Mira, yo, yo lo que le pregunté, lo que, bueno, a ver si estoy en lo correcto, lo que me dijo Giovanni es que prácticamente tu proyecto estaba terminado, que estabas esperando ya nada más, digamos, como el, el, el cierre por parte de tu asesor externo y que, bueno, pues, que ahorita estaba en esta circunstancia. Entonces, bueno, mira, yo, yo lo que te sugeriría es que te acercaras con Ingenio y si él está de acuerdo también en, en que se pudiera ir avanzando, tú también estás de acuerdo y si hubiera la posibilidad de, de, híjole, hoy es que está, está complicado. Si hubiera la posibilidad, digo, lo ideal y lo más adecuado sería que pudiéramos esperar a tu asesor, a tu asesor externo, eso sería lo ideal. Si hay mucha presión, sí, a lo mejor sí se podría con, con una carta de, de, que, que, que des un superior, ¿verdad? En donde se indica que es necesaria esta circunstancia, pues, a lo mejor la podremos, no sé si llevar, este, doctora al comité de titulación o en su defecto, pues, este, a, a la academia. No, no, no estoy tan seguro de, 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 de generar esa, digámoslo así, esa, pues, digamos, ese procedimiento de la forma más adecuada. Yo, si te soy honesto, lo más adecuado sí creo que sería esperar al asesor externo. Sí, por lo menos que se tuviera evidencia de que él está de acuerdo o que no tiene ningún problema, ¿no? Este, pero igual, no sé, Juanita, si pudiéramos ir preguntando en caso, en caso de, de premura, o sea, de las características de este trabajo, podríamos ir preguntando en área central si nada más procedería, este, con la comisión de titulación, ¿no? Que se dé el aval. Exacto, podríamos hacer eso. Pues, yo considero que sí y, y sobre todo, que esté de acuerdo el asesor interno. Sí. En este caso, creo que es el doctor Eugenio, él tendría que estar de acuerdo en que el asesor externo en estos momentos quede fuera para que la alumna ya pueda presentar la defensa de su tesis. Ok. Muchas gracias. Yo me pongo en contacto, entonces, con el doctor Eugenio. Bueno, gracias. Sí, por favor. Gracias. José Luis, continuamos con otra pregunta. Sí, dice, para la titulación por prácticas profesionales, estoy por cumplir las 720 horas. Sin embargo, tengo dos meses haciendo home office. En este caso, donde no, donde no todas las horas fueron presenciales, ¿sí procede la titulación por prácticas profesionales? Mira, para el departamento de titulación no hay ningún problema si fueron presenciales o en línea. Con que la empresa nos entregue una carta donde diga que tú realizaste las 720 horas como mínimo, bueno, no a nosotros, sino ese trámite se hace con el departamento de prácticas profesionales, a ellos se les entrega la carta de la empresa donde nos indique que fueron 720 horas, y con eso se le da continuidad. No hacemos la diferencia entre que si fueron presenciales o en línea. Es independiente. Nada más con que hayas cumplido con el mínimo, con eso basta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Alguna otra? De Cristian Emanuel López Suárez. Buen día. Si estoy cursando seminario de titulación, pero me falta cursar una materia, no puedo comenzar el trámite, ¿cierto? Así es. No puedes continuar con el trámite en estos momentos. ¿Por qué? Porque para que puedas continuar con el trámite es necesario que tengas tu carta pasante y certificado. Son documentos que te dan ya cuando tienes el 100% de créditos aprobados. Entonces, si te falta una materia, tendrías que estarla aprobando para poder continuar con estos trámites. Pero sí ten en cuenta que el seminario solo tiene vigencia de un año. Si todavía te vas a tardar un semestre para cursar la materia que te falta, más el trámite de carta pasante y certificado, ahí debes de cuidar ese tiempo. Porque no te debes de llevar más de un año, porque si no, la vigencia de este seminario se pierde y tendrías que tomar otra opción de titulación. O también la misma, el seminario puedes cursar, pero este seminario estaría perdiendo su vigencia. Bueno, Richie, otra pregunta sobre seminarios. Si quiero titularme por seminario, ¿debo de iniciar los trámites o debo esperar a que salga la convocatoria para los seminarios? Sí, los seminarios se cursan en cuanto sale la convocatoria y te marcan fechas de inicio, fechas de pago, todo lo que corresponde a lo que es seminario, los dos seminarios, tanto el de calidad y el de automatización. Pero bueno, estarías esperando a inscribirte a lo que es el seminario. Tienes que cubrir con los requisitos que marca un seminario, que es aprobarlo con ocho como mínimo y el 90% de asistencia. Tienes que presentar un proyecto ante los profesores del seminario. Ellos te van a indicar si quedas aprobado o no. En ese momento que ya acreditaste el seminario, entonces ahora sí puedes continuar con los trámites. Aunque ahorita tengas una materia reprobada, pero no hay poca cantidad que estoy revolviendo preguntas. Entonces, puedes tú continuar con el trámite una vez que hayas acreditado el seminario. Bueno, siguiente pregunta de Rodrigo Amezcua. ¿A partir de qué momento se nos considera egresados? Y para la opción de prácticas profesionales, ¿a partir de qué momento empiezan a contar los seis meses? Y ese tiempo es exactamente para concluir hasta qué punto del proceso. Se te considera egresado cuando ya concluiste tu carrera, cuando tienes el 100% de créditos aprobados. Ahí ya eres egresado, ya eres pasante. Y bueno, para la opción de prácticas profesionales, los seis meses empiezan a partir de que tú registras esta opción con nosotros. Nosotros te entregamos un oficio de que, bueno, haces tu registro, nosotros te entregamos el oficio de proyecto viable. La fecha de ese oficio es la que corre a partir de los seis meses. En esos seis meses tú tendrías que estar entregando toda la información que te señalé en el formato 2.0.2. Bueno, Oscar Molina pregunta. En caso de que el protocolo validado se haya quedado en la unidad académica, ¿se puede enviar el documento sin firmas por opción curricular? Pone ahí. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué documento se quedó atorado? Dice, en caso de que el protocolo validado se haya quedado en la unidad académica, ¿se puede enviar el documento sin firmas por opción curricular? Bueno, es que si hiciste tu registro de esta opción curricular, se le tiene que dar seguimiento con los jefes de carrera. En ese momento, los jefes de carrera, si los registraste con ellos, ellos a nosotros nos envían todos los trabajos que fueron aprobados y nosotros continuamos el proceso enviando también por correo electrónico el oficio de proyecto viable. Aquí no entiendo por qué ya tienes el protocolo validado y si lo puedes enviar sin firmas. Ahí no entiendo bien la pregunta. Más bien no especifica qué documento se refiere. No sé si nos puedas aclarar un poquito más, Oscar Molina, si andas por aquí todavía. Sí, por favor. Sí, José Luis, la siguiente. Bueno, yo creo que, bueno. Este, pregunta de la Playz para, bueno, hola, oigan, ¿de qué es el próximo seminario? Bueno, hay dos seminarios por ahí, ¿verdad, Juanita? Sí, nosotros tenemos autorizados por la Dirección de Estudio Superior dos seminarios, que es uno de automatización y el otro es de calidad. Tienen vigencia de dos años y se va renovando. Por lo tanto, no tenemos uno nuevo. Continuamos con estos dos y ahorita te estaría mandando el correo de los, te mando el correo de los coordinadores de seminario para que te pongas en contacto con ellos y les pidas más información de cuándo sale la convocatoria. Bueno, Emir Montero Sierra, bueno, creo que esta pregunta ya se respondió, pero la voy a leer. Dice, para la opción del seminario, ¿tenemos que esperar la convocatoria o nos ponemos en contacto con los coordinadores? Sí, ahorita les marco el correo de los coordinadores. De hecho, Joana, y también en la presentación está el correo de Joana. Joana es la coordinadora del seminario de automatización. El ingeniero Jesús Franco es el coordinador del seminario de calidad. En estos momentos les pongo el correo del ingeniero Jesús Franco para que pregunten con ellos sobre la convocatoria. Alejandro Durán pregunta, ¿se debe entregar el documento FT-04? Ya que este pide la firma de los docentes. Este, no es necesario que nos entregues ese formato, es con firmas hasta el momento. Aunque nada más uno no hay con los nombres, ¿verdad, Juanita? Sí, los datos, la calificación que obtuviste en las materias curriculares y el porcentaje de asistencia. Si tienes este, si tienes esta información, si no la puedes, este formato se puede quedar pendiente. Arisbeth Aguilar dice, buenos días, para el registro de titulación por prácticas profesionales, ¿se registra en titulación hasta que tenga la carta de liberación o se puede realizar antes? Lo puedes hacer antes, nada más que tienes que cuidar de que una vez que lo registras con nosotros, tienes seis meses de vigencia. Dentro de esos seis meses, pues tú, no sé si alcanzas a cubrir las 720 horas. O, este, y todo depende de la empresa, a veces les piden que vayan una o dos horas a la semana o toda una jornada laboral. No sé, esto es dependiendo de la empresa, pero sí les estarían, este, pues bueno, ahí dando esa información. Bueno, Jaime Lira dice, quisiera información de fecha sobre seminario de titulación y horarios. Gracias, bueno, por ahí van a poner los correos. Daniela López Bermúdez pregunta, ¿existe alguna diferencia entre los trámites o documentación que se tienen que hacer por opción curricular o con seminario de titulación? No entendí, pero bueno, los documentos que pedimos para todas las opciones de titulación son los mismos. La única diferencia es que para curricular se agrega el formato FT04, donde nos ponen las, cuánto sacaron en cada una de las materias curriculares. Y en el de seminario, pues bueno, viene la constancia de que acreditaron el seminario. Es una constancia que emite la DES. Ok, Eric Gá dice, buenos días, estoy por egresar y deseo comenzar tesis o proyecto de investigación para la titulación, pero no he empezado los trámites. ¿Es recomendable buscar empezar cuanto antes o esperar a que reabran la escuela? Bueno, aquí sí queda tu consideración. Tú ya conoces a los maestros, ya sabes qué proyectos tienen en la unidad. Si te interesa iniciar y, bueno, te pones en contacto con alguno de los profesores, pues puedes empezar a ver en qué proyectos te vas a, vas a empezar a trabajar. Y de ahí, pues, si lo empiezas a trabajar en línea con tu director, pues bueno, no pudieras registrarlo de una vez. Perdón, José Luis, si me permite ahí intervenir. Generalmente, pues, incluso la doctora Carla Macías estuvo lanzando por Face algunas invitaciones a colaborar en algunos proyectos. Igual se pueden acercar también con ella. Está ahí, ahorita hay proyectos financiados por parte de la CIP, del IPN, donde, pues, generalmente los docentes involucrados están requiriendo chicos tanto para servicio social como para tesis. Y, bueno, ahí en CEPI tienen el registro de todos estos docentes que tienen este tipo de proyectos y algunos otros más que pertenecen a colegio. Y, bueno, y como les decía Juanita, incluso con los profesores que ustedes trabajan continuamente y saben que tienen proyectos, es un buen momento también para que ustedes aprovechen de una buena manera este tiempo de confinamiento, porque pueden ir eligiendo, poniéndose en contacto con los profes. Si les interesa algún tema y pueden acordar con el profesor, pues pueden aprovechar el tiempo de confinamiento para ir haciendo revisión bibliográfica, planeando su metodología, qué sé yo, que puedan avanzar tranquilamente. Y, bueno, ya que regresemos presencialmente, pues avanzarle de manera más rápida en lo que sería su investigación. Pero no estaría por demás que se pongan en contacto también con la doctora Carla Macías, quien maneja todos los nombres de proyectos que tenemos en la escuela, financiados por la SID. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, continúo. La pregunta que hacía Ivonne Mireli Navarro sobre la opción de titulación, es necesario esperar y comunicarnos con el coordinador. Bueno, por ahí ya van a dejar los datos de los coordinadores de los seminarios para que se pongan en contacto con ellos. Carlos G. me pregunta, ya estoy por presentar proyecto de titulación, pero aún no puedo proceder con los trámites porque no ha llegado a una calificación de examen por flexibilidad que presenté en México el semestre pasado y en gestión escolar no me han dado respuesta desde hace más de un mes. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Bueno, aquí sí te pediría que te pongas en contacto e insistas con esta Sara, la licenciada Sara, para continuar con el trámite y obtener tu carta pasante y certificado. Bueno, aquí en el chat pusieron el correo de Sara para que puedan contactar. Sí, ya anda. Así es. Bueno, Pamela Boites pregunta, Hola, en caso de tener aprobada la... ¿Perdón? Perdón, perdón, fácil, nada más rapidísimo como comentario. Acuérdense que el trámite de carta de pasante y certificado es competencia de DAE, de la Dirección de Administración Escolar, y ya es en línea. Entonces, habría que revisar por ahí a ver si hubiera algún trámite atorado. También recuerden ustedes que pusimos a su disposición las extensiones telefónicas. Ahí en Campus Virtual están todas las listas de extensiones y los horarios en los que pueden atenderlos. Hicimos ahí una gestión para que se... para que ustedes puedan marcar la extensión y se vinculpe y le dé un sígueme al número particular de los funcionarios para poder atender sus dudas. Entonces, si no les contesto por correo, por cualquier razón que haya sido, pueden marcarles, pueden ahí ubicar la extensión y el horario. Prácticamente creo que Sara lo puso diario y seguramente ahí va a haber una comunicación mucho más expedita. Entonces, sería mi comentario. Gracias. Bueno, por aquí tenemos... Bueno, por ahí algo de ruido. Les pediré si pueden apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Pamela Boites pregunta... Bueno, creo que es una pregunta interesante para todos. En caso de tener aprobada la opción curricular, ¿de cuánto tiempo aproximadamente estaríamos hablando para obtener el título? Entre paréntesis dice, considerando que todos los pasos sean hechos cuanto antes. Bueno, es que tú registras, tienes, te digo, un año de vigencia. Dentro de ese año, no es necesario que te tomes todo el año. Lo que te lleve al concluir tus estudios. Trámites carta pasante y certificado. Ese, como lo decía ya el maestro Salvador, es un trámite en línea. Te estaría tardando por mucho dos meses. Con nosotros, al entregarnos, nos estamos llevando 15 días. En 15, tres semanas, pues ya obtienes tu acta de examen profesional. De ahí, en lo que vas a México, has tramitado el título, la cédula profesional, que también ya es un trámite que se está llevando aproximadamente de cuatro o seis meses. Pero bueno, eso es hablando en términos normales. Ahorita que estamos trabajando todos en línea, no te puedo asegurar estos datos. Sí, bueno, ahí, obviamente, el acta se les va a dar físicamente hasta que regresemos a las oficinas. Bueno, dependiendo que así sea y también dependiendo la carga del trabajo. Bueno, Fer pregunta, buen día. Este semestre concluyo mis materias. Entonces, debí mandar el correo al profesor Salazar, el formato FT-01 antes del 18 de este mes. Si no me equivoco, así decía la convocatoria, ¿verdad, Juanita? Sí, si la opción es curricular, sí tenías que haberte puesto en contacto con el profesor Alonso para hacer el registro de esta opción. Bueno, si no, ponte en contacto con él a ver qué te puede decir. Sí. Edson Miguel, para el seguimiento al trámite de carta, pasante y certificado, se inició el trámite en marzo. También está registrada en la página esa fecha, pero se encuentra en el paso cuatro. Tendrá una fecha estimada. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarde ese trámite? Bueno, es una, unas preguntas que ya no nos han hecho. Ahí se ponen en contacto con los correos o lo que nos han dicho. Ahí también este director ha puesto su correo. Gauss dice, yo tengo una duda. Estoy en los últimos grados de la carrera entre 7, 8 semestres, 7 y 8 semestres, aunque aún debo unas materias de quinto. ¿Puedo ya empezar mi servicio social o las prácticas o algo? Este, aquí sí te pido que te comuniques para prácticas profesionales con la licenciada Cintia. Ahorita pongo su correo. O con esta gibrana para el servicio social. Ahí para que les plantees tus dudas. Los resultados de, Javier Gómez dice, los resultados del examen de inglés que se hizo en febrero, ¿cuándo se darán resultados para poder continuar? Bueno, creo que por ahí también dejaron el correo, ¿no? Sí, en el correo de la licenciada Cintia, para todo lo que tiene que ver con el examen de inglés. Y, bueno, Pamela Boites pregunta otra vez, ¿y en qué paso del trámite de titulación se puede solicitar una constancia de título en proceso? Mira, para empezar, nosotros no te entregamos el título. El título es un documento que tramitas en la Ciudad de México. Por lo tanto, nosotros no te podemos dar un oficio o una carta donde diga que tu título está en trámite. Eso sí queda fuera de nuestro alcance. En el momento en que haces el trámite o que tus documentos están en la DAE, en la DAE, perdón, puedes solicitar tu constancia, pero con ellos. Bueno, continúan. Disculpa, creo que está un alumno. Javier quiere tomar la palabra. Sí, perdón. La pregunta anterior de lo del inglés. Varios compañeros que presentaron el examen conmigo en febrero mandaron correo ya una vez a la maestra Cintia, Lorena Rodríguez. Es con quien se tiene que comunicar, pero pues ahora sí no nos han dado una respuesta y es el único trámite que nos falta para ahora sí concluir con nuestra titulación. Mira, nosotros como departamento de titulación no estamos haciendo que los alumnos queden truncos en su trámite. Nosotros les estamos dando continuidad. Si lo único que te hace, de los documentos que en ISTE, nada más te hace falta el examen de inglés, nosotros podemos continuar. Y ese documento nos los estarías entregando cuando regresemos a la unidad junto con los documentos que estamos solicitando como última etapa, donde te pedimos las fotos, el no adeudo en los laboratorios, la constancia de tutorías, la donación de la biblioteca. En ese momento también nos estarías entregando la constancia de inglés. Por lo tanto, si tú lo que quieres es ya agendar la fecha para hacer la defensa de tu proyecto, lo podemos hacer aunque no tengas la constancia o el resultado del examen inglés. No estamos haciendo que los alumnos estanquen en algún trámite por no tener uno. Lo que sí para nosotros es muy necesario y no podemos continuar es si no tienen su carta pasante, su certificado y la liberación de servicio social. Esos tres documentos son los únicos que no nos podemos estar brincando, pero lo que es el examen de inglés lo podríamos dejar pendiente. Ok, muchas gracias. Juanita, aquí me gustaría hacer, perdón, perdón que los interrumpa, aquí me gustaría hacer como una aclaración. Este, ya hay, ya la, el CENLEX ACATENCO está brindando fechas para que los alumnos puedan hacer su examen de cuatro habilidades. Eso es uno. Y dos, también la DEFLE ya está dando la posibilidad de que puedan validar sus certificados. Si tienen algún certificado de inglés que se pueda validar ante la DEFLE, bueno, nosotros lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, les pido por favor que se acerquen con nosotros para darles toda la información. Les dejo mi correo, bueno, les dejo el correo del CENLEX para, más rápido. Pero, para que no estén, no se estén como estresando por esa parte, ya el, la, el instituto está dando facilidades para que ya puedan estar resolviendo ese, esa situación. Ahí está el correo del, ay, no, creo que lo mandé en privado a otra persona, bueno. Pero, ya el instituto está preocupándose por los certificados y por los temas de inglés para que puedan titularse. Listo. Muchas gracias, Cintia. Una pregunta relacionada a eso. Sí, Sergio. Yo entré justamente en mayo del año pasado, ahí con Cintia el documento para validar el inglés, ahí, bueno, que lo mandaron a validar en Zacatenco, pero no, no llegó, de hecho, igual le mandé el correo a Cintia y me comentó que no, que no había respuesta por parte de, que por la contingencia no iban a, no le habían llegado los, las validaciones de, de ahora sí que de ese tiempo. No sé si ya llegaron o. A ver, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Del año pasado? Mayo, mayo 5. Mayo del año pasado. Hay que ver, tendríamos que, este, tengo que checar bien la carpeta para ver qué es lo que pasó con tu trámite. Te comento que hay algunos documentos que la DEFLE no nos regresa porque ve que no son pálidos ante ciertas instancias educativas. Entonces, tendríamos que estar revisando bien el caso porque ese documento, todos los documentos, casi todos los documentos del año pasado ya nos llegaron. Los de diciembre, diciembre y este año, no, 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 no nos han llegado y creo que, que los que hicimos de manera física va a ser difícil que nos lleguen en estos momentos por, por la contingencia porque los expedientes están dentro de, de las oficinas. Ahorita los que estamos mandando, bueno, se supone que nos los van a tener que mandar de la misma forma digital. Pero, este, te pido de favor que me escriba Sergio y checamos exactamente qué pasó con, con tu, con tu validación. De acuerdo, muchas gracias. Para servirte. Bueno. ¿Alguien más? Si no, José Luis, por favor. Ok. Bueno, Sergio Ramírez, bueno, creo que ya se resolvió esta pregunta. Luego César pone, ¿podrían apoyarnos en la solicitud de una conferencia para tratar el tema del trámite de la carta de pasante y certificado? Ya que creo que es una duda general. Sí, creo que estas, esta ya sea, ya teníamos una sesión informativa. Creo que fue la primera que se hizo en UFIG por parte de la licenciada Sara Ponce. Entonces, de todas formas, pasó tu, tu comentario. Ok. Luis Wilfrido, ¿cuándo será posible realizar el examen de certificación de inglés? Bueno, creo que también ya, ya se respondió. Sergio Aviña, buen día, me llegó el rumor de que el próximo semestre no habrá seminarios de titulaciones, ¿cierta esa información? Sí, aquí te voy a pedir que te pongas en contacto con los coordinadores para mayor información. Ahí sí desconozco esa parte, si van a atender este siguiente semestre con los seminarios o se van a esperar hasta enero. Ok. Diego Lara pregunta, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene vigencia el método? Bueno, no se refiere a la opción de curricular. Pues es un año a partir de ser egresado. Jorge Eduardo Campos dice, buenos días, estoy cursando el seminario. Una vez concluido el seminario y acabo materias este semestre, el siguiente paso sería tramitar la carta pasante y el certificado. Sí, es lo que tendrías que continuar. Con el trámite de carta pasante y certificado, supongo que estás trabajando con el servicio social o ya lo tienes liberado. Entonces, pues bueno, hay que continuar con carta pasante y certificado. Antonio pregunta si van a subir a YouTube la sesión, ya que las anteriores no las han subido. Este, pregunto con el departamento correspondiente. ¿Angelita Cerrey? Sí. ¿Sí, maestro? No, digo que sí debe de estar arriba. De todas maneras, si lo consultamos con Miguel. Solamente por ahí tuvimos un pendiente con una sesión de, de, ay, ¿de qué fue? De estancia, no. Proyecto integrador. Proyecto integrador, sí, que era muy específica para sistemas automotrices, pero todas las demás deben de estar arriba. Lo checamos. Sí, de hecho, les comento, hace un momento le envié la última a José. Yo creo que en el transcurso del día de hoy se sube y esta, en cuanto yo tenga la grabación, igual también se la paso para que se suba. Gracias, Miguel. Ok, Angélica Ferreira, para tramitar la carta pasante, requisitos se deben cumplir. Bueno, ¿qué requisitos se deben cumplir? Bueno, no sé si esa información la pueden solicitar directo al correo o se puede poner por aquí, Juanita, en el chat. ¿Para la carta pasante? Así es, o que se contacten directamente con... Que se ponga en contacto con Sara. Híjole, perdón que interrumpa, pero considero que va a ser un poco complejo que la señorita Sara nos dé respuesta a todos y que la respuesta sea la misma para todas las dudas. No sé si... Bueno, yo he buscado en la página de OPIG y no están como disponibles todos los requisitos que se necesitan para la carta pasante. Quiero creer que todos tenemos la misma duda de los requisitos y que sería como bastante óptimo que se pudieran poner disponibles para todos en vez de que la señorita encargada de este procedimiento le esté dando respuesta, la misma respuesta, a más de 100 alumnos. Incluso considero que varios se van a quedar sin contestar. Adelante, gracias. Sí, mira, esta duda que tienen en específico de carta pasante y certificado no está dentro de nuestro departamento y lo que yo estuve viendo es que la primera sesión informativa de OPIG fue precisamente de la licenciada Sara. Ahí yo consideré que, bueno, pues ya estaban atendidos estos puntos, pero bueno, al ver que la mayoría tiene dudas de lo que es carta pasante y certificado, le voy a pedir a la licenciada Sara por medio también de la doctora Rosa, nuestra subdirectora, que Sara pues también les dé nuevamente una charla dando todo este tipo de información que ustedes necesitan. Sí, muchas gracias. Michelle, muchas gracias. Este, mira, justo quiero insistirles, aquí ya me equivoqué, ya le contesté al compañero Acosta, este, pero bueno, miren, rapidísimo nada más, les comparto que, bueno, insistirles que el proceso de carta de pasante y certificado no es, no es, digamos, no se gestiona en la OPIG, se gestiona en la dirección de administración escolar, es una dirección totalmente aparte. Nosotros generalmente les apoyamos en el trámite, pero ¿qué creen que ya es en línea? Entonces, miren, les estoy pegando ahí la dirección en donde, de la DAE, ya ahorita me metí a la página, y ahí vienen todos los requisitos y viene todo el procedimiento, pero ya no lo hacemos, o sea, bueno, más bien ese proceso no es de nosotros, es un proceso de la dirección de administración escolar. De todas maneras, en la próxima sesión que genere gestión escolar, les vamos a pedir que lo mencione, pero sí es importante que esa parte nos quede muy clara. No es un proceso que depende de UPIG, depende de la DAE, y la información es ahí, es muy, muy ágil, el proceso tarda, bueno, ahorita que ya es en línea, pues no sé, a lo mejor cinco días ya tienen ustedes esos documentos. Entonces, no sé si con esto ayuda, ahí está la página, y ahí está exactamente lo que se tiene que hacer, incluso hasta el costo creo que viene, y cómo tramitarlo. De todas maneras, si algo no quedará claro, lo vemos con Sara. Perfecto, profe, entonces para consultar la página, ver los requisitos, y así agilizar un poquito más ese trámite. Muchas gracias. Y nada más rapidísimo, aprovechando, sí, Michelle, claro que sí estamos a tus órdenes, miren, también aprovechando, nada más rapidísimo, me escribió aquí el compañero Acosta, sí, tengo tu correo, no vi si estaba en privado o no, tengo tu correo, dame, de hecho justo ayer lo platiqué con la subdirectora académica, esta situación, no he tenido la chance de contestártelo, porque anduvimos ahí con varios pendientes, pero ahorita en un ratito más te lo contesto. Muchas gracias. Igual, nada más aquí comentarles, chicos, que como les decía la ingeniero Juanita, la sesión de Sara fue la primera, justamente para tratar de resolver varios de estas cuestiones, y esa sí ya está en YouTube, entonces igual y algunos de ustedes la quieran verificar para ver si les resuelve algunas de sus dudas, y en breve pues se estará gestionando otra con Sara para poder tener esto en forma más puntual. Y aunque, como les dice el maestro Salvador, esto no depende de UPIC, es un trámite directo en Ciudad de México, pues no está por demás conocer exactamente cuáles son las dudas que están teniendo conforme a la información que les presenta la página, para que también nosotros las podamos hacer llegar a Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, continúo. Sí, José José. De Alejandro Guzmán, dice, buen día, tengo una duda. Yo el semestre pasado cumplí con las 720 horas de prácticas profesionales. Entregué la carta de término a la unidad. En caso de que esa sea mi opción de titulación, ¿cuál sería el proceso a seguir? ¿Y cuáles serían los requisitos para que sea viable esa opción de titulación? Muchas gracias. Los requisitos que marqué en un inicio, en la presentación, es para todas las opciones de titulación. Gracias. De cualquier forma, esta información viene en la página de UPIC, donde viene el área de egresados en titulación. Sí, también esta presentación que hice al inicio, la vamos a poner en nuestra página de Facebook, que es titulación UPIC. Entonces, ahí la pueden también encontrar, esta presentación, aparte de lo que se va a subir por YouTube. ¿Alguna otra? Ok, Brenda Valeria Olmos Cordero dice, buen día. ¿Cómo sabemos si el jefe de carrera mandó nuestro protocolo validado para opción curricular y en cuánto tiempo ustedes mandan el oficio? Si tienes duda, por favor, mándame un correo con tus datos para yo revisar de la información que me enviaron, yo ver si te encuentras en esa lista. Si es así, estaríamos entregándote en estos días, a más tardar las siete semanas, estaríamos entregando, enviándote tu oficio por línea. Bien. Luca, perdón, Lucía Silva dice, una vez liberado el servicio social, ¿cuánto tiempo se tiene para iniciar el trámite antes de que venza? No, el servicio social tiene vigencia. Sí, David, buenos días. Yo ya llegué, yo ya entregué todos los formatos que mencionó. Solo estaba esperando mi examen profesional. En este caso, solo me queda esperar a que regresen las actividades a la unidad. No, no, no. Nosotros, si tú ya nos entregaste toda esta información, todos estos documentos ya nos los enviaste por correo electrónico, la licenciada Joana se pone en contacto contigo para enviarte toda la información que necesitas, tanto tú como tu jurado, que sería el enlace para que tú hagas el enlace y el formato FT12, donde te vas a poner de acuerdo con tu jurado en el día y la hora en que vas a hacer la defensa de tu proyecto o la toma de protesta. Pero es darle seguimiento en estos momentos. Hola, si me permite. Mira, lo que pasa es que yo ya, yo ya entregué, aprobé por seminario y ya entregué todos los formatos en físico antes de que empezara la contingencia. Lo único que faltaba era el examen profesional y con las firmas de los correspondientes profesores y para poderlo llevar a México. ¿Cuándo entregaste los documentos? Dices que antes, pero ¿qué tan antes fue eso? Los entregué como una semana antes. Entonces, me dijeron que en dos semanas me las entregaban, pero justo en medio de esas dos semanas, pues, fue la contingencia. Sí, entonces en este caso se quedaron pendientes tus documentos, tus actas se quedaron pues en la recolección de las firmas, trámite que pues ya no se acabó, ya no se concluyó. Entonces, pues, se quedó pendiente tu acta de examen profesional en el que estaban recolectándose las firmas para podértelas entregar. Entonces, este trámite sí se tendría que continuar hasta que regresemos y estemos, pues, todos presentes en la unidad para que así podamos convocar a los maestros y nos firmen tus actas, llevarlas a la subdirección, a la dirección y podértelas entregar. Ok, muchas gracias, Juanita. De nada, David. Antonio dice, ¿puedo tomar el seminario aunque me falte una materia por cursar? Sí, puedes cursar el seminario siempre y cuando la materia que te falta por cursar no sea reprobada. Tienes que ser alumno regular para poderte inscribir a un seminario. Misael Suárez, buenos días. Si ya cuento con el formato FT-02 y mis asesores ya me dieron el visto bueno para enviarlo, ¿a qué correo tengo que mandarlo? El mío o al de Joana. En la presentación están, pero ahorita también te lo envío a tu, lo escribo aquí por él. El chat. Diego García dice, en CICERT se menciona que aún no se pueden realizar los trámites de certificado de plan de estudios. ¿Cuándo será posible hacer este trámite? Segunda pregunta, he concluido el seminario de titulación por lo que entiendo que el primer paso para hacer el registro de proyecto ya no se realiza. ¿Es esto correcto? Y última pregunta, para los exámenes de CELEX, ¿cuándo habrá fechas? Bueno, eso. Oye, José Luis, una por una, por favor. Bueno, a ver, la primera. ¿Cuándo será posible hacer este trámite? Dice, en CICERT se menciona que aún no se pueden realizar los trámites de certificado de plan de estudios. ¿Cuándo será posible hacer este trámite? Con la licenciada Sara. Segunda pregunta, he concluido el seminario de titulación por lo que entiendo que el primer paso para hacer el registro de proyecto ya no se realiza. ¿Es esto correcto? Así es, tú hiciste este paso del registro cuando te inscribiste al seminario. Así que este paso te lo estarías brincando. Y para los exámenes de CELEX, ¿cuándo habrá fechas? Es con la licenciada Cintia. Como ya nos los comentó ella, ya hay fechas. Entonces, por favor, ahí anda circulando también el correo de la licenciada para que te pongas en contacto con ella y puedas ver cuáles son las fechas para el examen. Ok, Antonio dice, entonces, ¿puedo realizar mis prácticas antes de registrar la titulación por este método, ¿verdad? Sí, puedes iniciar con tus prácticas antes de registrarlo. De hecho, en el Departamento de Prácticas Profesionales al finalizar te entregan un oficio. Ese oficio, si no me equivoco, tiene vigencia de dos años. Muy bien. Audel dice, si me voy a titular por escolaridad y estoy por terminar noveno semestre e iniciar el trámite de carta pasante, certificado y carta de liberación, ¿es recomendable realizar el registro de la opción de titulación o es mejor hasta que tenga todos los documentos? ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo ahora o hasta tenerlo todo? No, pues aquí tú estarías registrando tu opción de escolaridad hasta que tengas todos los documentos. Pues es que aquí tú no estás desarrollando ningún trabajo. No estás haciendo ni tesis ni proyecto de investigación. No estarías desarrollando ningún trabajo. Entonces, lo único que te resta es juntar todos los documentos, entregando, nos los entregas a nosotros como Departamento de Titulación y nosotros te entregamos de inmediato lo que es el formato 12 donde te pones de acuerdo con tu jurado. Ahí tienes la libertad de invitar a cinco profesores para que te acompañen como parte del jurado, para que se te tome protesta como, pues ya, como ingeniero en esos momentos. Así que todo el trámite lo tendrías que hacer ya que tengas todos los documentos porque es rápido. O sea, por la opción es rapidísimo. Marco Hernández, ¿dónde puedo revisar los proyectos disponibles? La doctora Rosa Hernández nos comentaba que la maestra Carla Macías tiene proyectos, así que con ella te pudieras acercar. Tiene el... ¿De qué carrera seas? Sí. Bueno, la doctora Carla Macías concentra todos los proyectos que han sido beneficiados con apoyo económico para esto y son para todas las carreras. Igual, ahorita checo su correo y se los pongo también en el chat. Muchas gracias, doctora. Dice Eugenia, buenas tardes, tengo dos preguntas. ¿El seminario de titulación tiene que ser cursado a fuerza en la UPIC o puede ser un seminario en otra unidad del IPN? Sí, puede ser dentro del instituto, en cualquiera de las unidades, siempre y cuando corresponda a la carrera a la cual tú estudiaste y nos tienes que traer una carta, bueno, la escuela te va a pedir una carta de no inconveniente en que curses el seminario con ellos. Para que nosotros te podamos dar esa carta, nos tienes que traer lo que es la autorización por la vez de ese seminario más el programa académico, ¿cómo se llama? Las materias que vas a cursar o los módulos que vas a cursar en ese seminario. Bueno, la segunda pregunta de Eugenia es, ¿y para los asesores de tesis es obligatorio que el principal sea interno de UPIC o podría ser externo? Bueno, en estos casos tú es obligatorio tener un asesor de UPIC que va a ser el asesor interno y el externo, pues bueno, de otra unidad. Diego López dice, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la modalidad de titulación por excelencia profesional. ¿Se pide como requisito tres años de experiencia, pero también cuenta el periodo de prácticas? No, prácticas profesionales no se consideran como experiencia profesional. Debe ser cuando prácticas profesionales todavía las estarías realizando cuando eres estudiante, cuando todavía eres alumno de la unidad. Para que pueda ser experiencia profesional debes de ser ya pasante. Bueno, Leonel, bueno, solicita el correo de Cintia. Cintia ya nos dejó el correo de Célex para las dudas respecto al examen inglés. Dice Diego Lara, ¿podrían pasar el correo del encargado para preguntar sobre un informe sobre la carta de pacientes certificados? Bueno, es el de Sara, Sara Ponce, por ella lo pusieron. Y también nuestro director también puso ahí la liga para poder hacer estos trámites. Ya nos explicó también un poquito aquí. Diego López dice, buenas tardes, disculpe, llegó un poco tarde a la reunión, no sé si ya tocaron el tema, me gustaría saber si para la modalidad de experiencia profesional se incluye el periodo de prácticas y qué requisitos se piden para el proyecto de experiencia profesional. Bueno, creo que ya también se respondió un poquito. ¿Quieres decir algo más, Juanita? Bueno, sí, para experiencia profesional pues es cuando son ya egresados, cuando son pasantes y bueno, la forma como nos pueden demostrar los tres años de experiencia son con cartas de la empresa o de las empresas en donde hayan estado trabajando y que reúnan esos tres años como mínimo. Bueno, Edson, Miriam, una duda y una disculpa porque ya se contestó la pregunta pero no entendí bien. ¿Puedo continuar el proceso al siguiente paso sin el 4H y posterior cuando se termina la entrega de los demás formatos entregarlo? Es correcto, puedes iniciar este, nada más no se te va a entregar el acta hasta que hayas entregado también la constancia de tu examen de inglés, Edson. Antonio Escamilla dice, tengo siete años que egresé, ¿existe alguna complicación ahora que quiero retomar mi tema de titulación? No, no hay ningún problema, este, nada más tendrías que entregarnos toda la documentación que, que mencioné al principio, continuar con tu trámite, no, no importa los años que ya lleves afuera. Bueno, continúo Luis García, dice, si mi trámite de liberación de servicio social lo realice en marzo y la encargada del departamento me comenta que no hay fecha para que me entreguen la carta debido a que mis papeles se quedaron en la unidad, ¿puedo seguir de alguna forma con el trámite o esperar a que reabran la unidad? Bueno, creo que eso también ya se respondió, ¿verdad Juanita? Sí. Bueno, Rodrigo García Rosales dice, buenas tardes licenciada Sara, ¿por qué no pudo asistir a esta conferencia para resolvernos todas las dudas? Bueno, pues por ahí ya se respondió que ya se tuvo una conferencia con su departamento, entonces bueno, por ahí está también en YouTube ya la videoconferencia que se tuvo respecto a las dudas de ese departamento. Brenda Valeria Olmos Cordero dice, otra pregunta, la convocatoria que aparece en la, perdón, me perdí, en la convocatoria que aparece en la página de UPIC de titulación curricular es para todas las carreras o solo para ingeniería automotriz. Solo es para sistemas automotrices. André dice, ¿podrían pasarnos el link de la sesión de la señora, de la señora Sara, por favor? Bueno, no sé si sea posible pasarlo por aquí al chat o donde lo podemos encontrar. Sí, en el chat está, pero ahorita se los vuelvo a poner. Mi trámite de carta, bueno, es de Deo, dice, mi trámite de carta pasante lleva varios meses y no avanza de paso. La opción de titulación curricular dura un año. Regresé en diciembre del año pasado. ¿Habrá alguna prórroga derivada de la pandemia? Bueno, como ya se acerca la vigencia de tu opción de titulación que es por curricular, si pudieras meter una carta donde manifiestas que, bueno, manifestando que por todo este proceso que llevamos por la contingencia y debido a que no tienes tu liberación de servicio social, solicitas una prórroga. Muy bien. Alondra, Andrade, dice, para titulación por prácticas profesionales es necesario haber llevado algún proyecto dentro de la empresa. En caso de que se hayan realizado actividades diversas dentro de la planta y en un proyecto como tal, ¿procede la titulación por prácticas? En este caso, tendrías que poner contacto con la licenciada Cintia. Cintia es la que lleva el departamento de prácticas profesionales y ella a su vez lleva el contacto con la empresa. Así que esta respuesta te la estaría dando la licenciada Cintia. Javier, bueno, creo que pregunta algo que también se respondió. El examen 4H se lo puedo realizar en cualquier unidad del IPN y es válido en OPIC. Bueno, creo que en Zacatenco. También con Cintia. Sí, entonces se puede. Es válido. Diego López dice, buenas tardes nuevamente respecto a la modalidad de experiencia profesional. Entonces, ¿para esta modalidad no se requiere un archivo o trabajo tipo proyecto integrador con las puras cartas de evidencia del trabajo es suficiente? No, 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 lo que te estamos pidiendo es para el registro, para el registro, pero para que tú puedas obtener tu acta de examen profesional debes de hacer un examen y el examen consiste en el trabajo que tú estás desarrollando y que vas a tener que presentar ante un jurado. O sea, que tus tres años de experiencia te van a servir para que lo hagas, para que lo pongas en un proyecto y ese sea asesorado por tu director. Bueno, pregunta, Jorge Eduardo Campos, es una pregunta para gestión escolar. Dice, estaba checando el link del trámite de carta pasante y certificado que envió el director Salvador y en los requisitos menciona que si en algún momento de la carrera se tuvo dictamen hay que entregarlo para revisar el trámite. El problema es que yo tuve dictamen al principio de la carrera y desafortunadamente se me perdió este documento. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Le acabo de pedir a Sara que si se conectaba está a punto de conectarse quizá en uno o dos minutos ella estará conectándose para que también igual le hagan ahí las preguntas. Si eso es bien importante, los dictámenes hay que tenerlos así bien guardados porque en cualquier momento, bueno, para más bien la DAE se los pide al final. Entonces, seguramente aquí tenemos alguna copia, no sería cuestión de revisarlo en el expediente con Sara. No tardan en conectarse. Ok, muchas gracias, Chava. Bueno, este, Deo creo que continúa con con su pregunta. Bueno, él preguntaba sobre la carta pasante que solamente le faltaba este, este, dice, no, ya tengo todo excepto mi carta pasante, ya tengo mi liberación de servicio social. Entonces, Juanita. Sí, pues hay que esperar este, a que tenga su carta pasante certificado. Ok, bueno, creo que son todas las preguntas que han hecho hasta este momento en el chat. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. ¿Alguien que tenga alguna duda, este, en lo que se conecta la licenciada Sara? Yo, sí tengo una pregunta. Bueno, respecto a la carta de liberación del servicio social, esa, por, por cuestiones de mis prácticas profesionales, no pude recogerla, ya se liberó, pero no pude recogerla en el departamento, pues, de servicio social con Anita. No puedo continuar con mis, bueno, no puedo iniciar mis trámites de, juntar mis documentos para mi, para los trámites de la titulación. En este caso, yo sí te pido que te pongas en contacto con Gibran o con Anita, a ver si de, de alguna forma ellas te las pueden, te la pueden enviar por, por electrónico, la escaneen y te lo envíen a tu, a tu correo para que puedas continuar. Nosotros lo que necesitamos ahorita son también los documentos en línea, entonces no estamos pidiendo originales. Con que te la envíen escaneada, con eso continuamos. Perfecto, muchas gracias. Y una última cosa más respecto al oficio de proyecto viable. Este oficio se, 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 genera al momento de hacer el pre-registro de la titulación o es hasta que se envía el protocolo? Bueno, es que para el registro necesitas enviarnos el protocolo, el formato FT-01, el cronograma de actividades, si tienes asesor externo su currículum, con eso nosotros lo mandamos a la academia que le corresponde para que ellos lo revisen, nos regresan el resultado y nosotros te damos el oficio de proyecto viable. Lo que pasa es que yo soy de sistemas automotrices y en la convocatoria, en la primera convocatoria sí solicitaban el FT-01 y el protocolo y luego en la actualización que se realizó únicamente el FT-01. Esto es, yo no envié mi protocolo. Sí está autorizado, está en calidad de aprobado, más no lo envié porque en la actualización de la convocatoria ya no se solicitaba. No sé ahí qué proceda. Bueno, aquí estaríamos esperando a ver qué nos envía el profesor Alonso. Tendría que enviarnos la lista de los alumnos que quedan registrados por curricular y bueno, estaríamos revisándolo con la doctora Rosa para ver qué documentos entonces nos van a entregar para nosotros continuar con el trámite. Ok, gracias a ustedes. Por el momento queda en pausa. Exacto. Sí, esto ya sería un arreglo acá con la subdirectora y el jefe de carrera. Ok, entiendo porque sí, ya hay lista. De hecho, ya está compartida entre algunos de mis compañeros y sí estoy dentro de esa lista más no sé qué procede entonces es cosa de esperar para enviar los demás documentos y que se libere su oficio. Sí, en cuanto nos pasen la información de los alumnos que están en la lista de los aceptados pues bueno, nosotros el siguiente paso es enviarles su oficio de proyecto viable. Ok, entonces esperaremos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que hay más preguntitas aquí, Juanita. Sí, dime. Andrade dice ¿cuándo subirán a YouTube el video de prácticas profesionales? Sí, esto, bueno, no sé si siga conectado Miguel, sino pues bueno, esto ya depende de otro departamento. No tengo la respuesta. Bueno, no sé si está por aquí Miguel o... Sí, el día de hoy ya le envié la grabación a este Josué para que suba que fue la última. No recuerdo bien el tema, pero yo creo que por la tarde ya debería estar en el canal de YouTube. Igual también esta sesión en cuanto tenga la grabación también se la envío para que también nos haga favor de subirla al canal. Vale, muchísimas gracias Miguel. Deo dice, hice mi examen de inglés en agosto del semestre pasado. Igual tiene vigencia de un año. ¿Qué pasa si no me llega la carta antes de que llegue la fecha de vigencia del examen de inglés? ¿Cuál carta estás esperando? No sé si se refiere a la carta pasante. Carta pasante. Aquí sí, ponte de acuerdo, perdón, comunícate con la licenciada Cintia para ver si se tendría que estar haciendo el examen nuevamente o nada más te mandan en la validación del examen. Bueno, Alejandro Guzmán dice que no puede abrir las ligas para los requisitos de opción de titulación. ¿Habrá algún otro medio de accesar a esta información? ¿Cuáles ligas para bajar los formatos? No, yo creo que se refiere porque en la página están las opciones de titulación pero yo creo que quería ver la información de cada opción y es la que no aparece. Yo creo que a esta se refiere Alejandro. Es que parece ser que está consultando la página de egresados y tiene que ser una de titulación. Ahorita les busco una liga. De hecho en la presentación ahí tengo las ligas en la presentación. Ok, entonces de todas maneras en la presentación la vas a compartir ¿verdad Juanita? Sí, 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 y ahí viene la liga de los de dónde están los formatos. También en esa misma se encuentra el reglamento de titulación, las guías de cómo hacer los protocolos y claro los formatos. Ok, bueno, ahí vienen los requisitos de las opciones de titulación. Josué Castillo dice, hola, una duda en cuanto a requisitos para carta pasante certificado solicitan boleta global de calificación certificada, esa no la otorgarán en línea por parte de gestión escolar o cómo hacemos válido ese requisito. Bueno, no sé si ya esté por aquí Sara que nos puede ayudar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ya está. Sí, sí te escuchamos Sara. Voy ingresando apenas, una disculpa, que no me deje entrar mi computadora y estoy desde mi teléfono celular. A ver, escuchaba por ahí que preguntan sobre la cuestión de la boleta certificada, me parece, ¿no? Sí, si quieres repetir la pregunta José Luis. Ah, claro que sí. Joshua Castillo dice, una duda en cuanto a requisitos para carta pasante y certificado solicitan boleta global de calificaciones certificada, esa no la otorgarán por línea por parte de gestión escolar o cómo hacemos válido ese requisito. Ok, el área de certificación está trabajando desde el día 15 de junio. Ay, cállense, pongan en silencio su micrófono. Si por favor pueden ayudarme a cerrar sus micrófonos, estaría genial para que no interrumpa la comunicación. Les comentaba que desde el día 15 de junio, como lo marca el comunicado de la Dirección General Precisiones Operativas, se está trabajando en la Dirección de Administración Escolar el trámite de carta pasante y certificado. si recuerdan, se compartió la liga para la plataforma CICERT. Esta plataforma es en la que vamos a poder generar los trámites nuevos y poder también dar seguimiento a los trámites que ya se habían, por así decirlo, presentado o ya se habían dado de alta en el sistema que fueron los últimos que llevamos nosotros el día 13 de marzo a la dirección en el área de certificación. Sobre el requisito de la boleta, es un documento que si bien ustedes egresaron, por así decirlo, la generación pasada o antepasada, nosotros en gestión escolar lo que hacemos es mandar a revisión su trayectoria escolar y mandar a firma las boletas. Esas boletas nosotros probablemente las tenemos ya en sus archivos a menos que su situación escolar haya tenido algún contratiempo y no nos hayan firmado esa boleta por parte de supervisión. Yo he estado en contacto con algunos de los chicos que me envían correo electrónico, revisamos su expediente cada que yo voy a la unidad, hago una anotación en mi agenda de todos los pendientes que hay sobre documentación, reviso expedientes y si tengo el expediente con la boleta y dictamen en caso de que necesitaran, lo que estoy haciendo es escanearles los documentos. De hecho, el día de hoy fui a revisar algunos de ellos, yo voy llegando de UPIC y tengo algunos documentos escaneados para enviar a alumnos ya egresados. Ahora, el hecho de que se necesite una boleta firmada pero no la tengamos en expediente, tendría que firmarse apenas por el supervisor, pero como ustedes saben, las áreas administrativas no están trabajando desde las unidades o bueno, desde las oficinas. Entonces, la dirección de administración escolar está por resolvernos cómo vamos a trabajar esa parte de las boletas, es decir, las firmas de las boletas, ya que una boleta certificada requiere la firma de la subdirección de servicios educativos, la firma de la dirección de UPIC y la firma del supervisor de DAE. Entonces, son varias firmas que involucran una boleta por lo cual están resolviendo en este momento, de hecho, ayer me comuniqué yo a DAE y no hay noticias aún sobre este tema de la boleta. Sin embargo, yo les puedo, pues ahora sí que asegurar que es un tema que se está revisando ya que, pues son 27 escuelas las que estamos ejerciendo presión en ese sentido, ya que quienes egresen en este semestre y quienes hayan egresado en generaciones pasadas pero apenas comiencen sus trámites de carta pasante y certificado, en algunos casos tenemos boletas pendientes por firma. Entonces, en cuanto nos resuelvan la cuestión de las firmas, nosotros haremos un comunicado para hacerles saber cómo es que vamos a manejar este tema y de quienes ya tuviéramos boletas firmadas les podemos estar haciendo llegar los documentos en digital para que ustedes puedan cargarlos a la plataforma CICERT. No sé si quedó aclarado o hay alguna duda, algún comentario y pues los puedo escuchar para yo hacer mis anotaciones. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pueden participar directamente o dejar su comentario aquí en el chat cómo lo hemos hecho. Bueno, perdón, perdón Juanita, nada más, una cosa más. A quienes fueran a egresar este semestre no los tenemos olvidados, de hecho nosotros tenemos trabajadas ya las listas de posibles egresos que de hecho ya compartí con tu departamento Juanita, con la licenciada Mirna, para que ustedes empiecen a trabajar con los procesos que tienen. Pero esas listas nosotros lo primero que haríamos sería notificar a los alumnos que son posibles egresados para hacerles llegar todo el procedimiento de egreso de cómo lo vamos a manejar. Sin embargo, primero necesito que me resuelva el área de certificación en DAE la parte de la firma en la boleta, ya que es un documento como bien mencionan que es este requisito para el trámite de carta pasante y certificado y hasta no tener la resolución de ese tema, pues no puedo dar por iniciado por así decirlo un trámite o emitir información de la cual no tenemos la certeza sobre la firma de la boleta. Entonces, les pediría que nos tengan un poquito de paciencia. Esa paciencia tampoco va a ser eterna. O sea, probablemente esta misma semana podamos estar resolviendo ese tema de las boletas y yo poder estarlo compartiendo con la comunidad. Hola. Muchas gracias, ahorita. Yo tengo una pregunta. Yo soy egresada este semestre, termino mi carrera ahorita en junio. Entonces, retomando un poco lo que dijiste, ¿estaríamos esperando prácticamente luz verde por parte tuya y ahí mismo el seguimiento que le daríamos a nuestro proceso de titulación mediante un correo que nos llegaría? De titulación, no. Conmigo revisan carta pasante y certificado. Bueno, ajá, sí lo siento, carta pasante y certificado. Cada semestre nosotros lo que hacemos es que a la generación egresada les hacemos llegar un comunicado con el paso a paso de qué es lo que se debe de hacer para poder iniciar los trámites de egreso. Porque recuerden, antes de la titulación tiene que venir el trámite con nosotros en gestión escolar. Entonces, es necesario que primero yo tenga la certeza de cómo va a llevarse a cabo todo este trámite porque la plataforma ya existe, el manual de cómo hacer el registro ya existe, pero si no tienen el total de documentos, pues de nada nos sirve la plataforma. Entonces, sí requeriría yo que me dieran un poquito de tiempo porque, como les comento, a partir del día 15 fue que se activó esta plataforma. Pero esta plataforma está pensada más que para, por ejemplo, esta generación que viene para ingresar para quienes ya tenían un trámite iniciado y poder dar el seguimiento puntual. Pero, definitivamente, una de las bondades de esta plataforma tendría que ser también facilitarnos a las unidades y a ustedes el que podamos arrancar con trámites de egreso desde esta plataforma misma que se creó para facilitar esta cuestión de la distancia que tenemos ahorita y pues las escuelas cerradas. Entonces, como les digo, el hecho y la dificultad de la boleta es las firmas que involucra y una de esas firmas y la más difícil de conseguir en este caso pues va a ser la firma del supervisor ya que ese supervisor está asignado a la Ciudad de México en la Dirección de Administración Escolar. Es por eso que yo mes con mes voy a la Ciudad de México a hacer trámites de egreso. En este caso pues obviamente yo no tengo ni autorizado ni están abiertas las instalaciones para yo poder ir a hacer trámites pero esta plataforma podría estarnos sirviendo para poder pues ahora sí que llevar una buena dinámica para el egreso de ustedes que apenas va a ser o sea, digo, entiendo que ustedes ya están muy adelantados en cómo va a ser todo mi proceso y tal pero como siempre se los decimos cuando se acercan a gestión escolar hasta que yo no vea el 100% de créditos cursados y acreditados yo no los puedo considerar como un egresado y es a partir de ese 100% que nosotros emitimos la información necesaria para que ustedes puedan empezar a realizar sus trámites. ¿Sale? Perfecto, Sarita. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces quedamos a la espera de tu correito. Muchas gracias. Por favor, a ti, hasta luego. Sara, también estaba la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para hacer el trámite de carta pasante y certificado? Como les comentaba, la plataforma CICERT está activada desde el día 15 de junio. Es cuestión de que ingresen. De hecho, está publicado en la página de UPIC, en la página del IPN, en la página de la DAE y se los puedo compartir nada más que, como les digo, estoy desde mi teléfono celular. Entonces aquí creo que o no les sé o tiene un poquito más este pequeño el menú, pero les puedo compartir el mismo día de hoy de nuevo en la página de UPIC y en sus redes sociales la liga de seguimiento en la que hay que registrarse y cuando se registran tienen ahí el menú, o bueno, no un menú, sino una imagen, una plantilla de los requisitos a entregar porque, pues ahora sí que cada caso va a ser diferente. Puede haber casos que aquí a lo mejor nos están escuchando que realizaron movilidad académica y van a tener que entregar un dictamen técnico académico. Pero quienes no hicieron movilidad, pues obviamente ese no va a ser un requisito. Puede ser que haya aquí chicos que hicieron cambio de carrera o cambio de unidad y su dictamen de cambio va a ser un requisito, pero no para quienes no hicieron el trámite. Entonces, es diferente para cada caso, sin embargo, hay pues ahora sí que requisitos base que son sus donativos o bueno, la cuestión del depósito como pago del certificado y la carta pasante, la boleta, tres firmas y este, su CURP. Esos tres documentos son base para cualquier alumno que va a hacer trámite de carta pasante y certificado, pero hay requisitos adicionales que depende de la trayectoria del alumno que es lo que se necesitaría. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda de carta pasante y certificado aprovechando que tenemos aquí a Sara para que nos pueda sacar de esas dudas. Bueno, aquí Lau hace una pregunta, dice, la carta pasante y certificado que descargamos de CICER, faltaría un paso en cuestión para poder continuar el trámite de titulación. No, 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 no. El documento digital que emite la plataforma de CICERT lo emite en un PDF y en un XML, me parece, que son los únicos archivos que ustedes deben de guardar para poder, pues ahora sí que proseguir con cualquier trámite que tengan ustedes, ya sea de titulación, ya sea en un futuro con un trámite de posgrado o cualquier situación, pero con nosotros lo único que hay que hacer en definitiva y para eso la licenciada Reina se pone en contacto con ustedes es que a ella le envíen el PDF de sus documentos, pero eso es únicamente para nosotros tener el respaldo de que su expediente con gestión escolar ahí cierra, pero eso la licenciada Reina se los comunica, de hecho ella puede estar monitoreando sus trámites y en cuanto ella ve que el trámite de carta pasante y certificado se libera, ella se comunica por correo con ustedes para solicitarles que le envíen el PDF a su correo electrónico, pero es algo que venimos manejando desde siempre, entonces no es un paso por hacer sino un documento por entregarnos que para eso Reina se pone en contacto. Ok, gracias Sara. Bueno, me voy a soltar algunas preguntas que tienen que ver, bueno, más bien para dirigirme a aquellas que tienen que ver con gestión escolar y para aprovechar que Sara está aquí. Dice Jorge Eduardo Campos, creo que ya he hecho esta pregunta y se reiteró la pregunta, estaba checando el INDE del trámite de carta pasante y certificado que envió el director Salvador y en los requisitos menciona que si en algún momento de la carrera se tuvo dictamen hay que entregarlo para realizar el trámite, el problema es que yo tuve dictamen al principio de la carrera y desafortunadamente se me perdió este documento, ¿qué puedo hacer en esta situación? Ok, dando respuesta a esa pregunta y un poquito a lo que me refería en la pregunta de Juanita de cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos, perdón, ese es el hecho que les comentaba, que todos tienen trayectorias diferentes, entonces para cada uno van a ir variando el número de requisitos. En este caso el dictamen, al no tenerlo, nosotros tenemos una copia en el expediente, una copia que está recibida y esté con fecha y firma por el alumno, entonces lo que yo pediría es que me hagan llegar un correo electrónico con el requisito que les falta o en este caso la solicitud que estarían haciendo a gestión escolar que es entregarles una copia del dictamen. Quiero decirles que esto no debería de suceder ya que la responsabilidad del dictamen es del alumno y por eso a nosotros nos firman únicamente de recibido, el dictamen original lo debe de tener siempre el alumno. En este caso pues no lo tiene y la respuesta o la posibilidad de apoyo es esa, que nosotros entreguemos un escaneo de la copia que tenemos, para eso hay que hacerme llegar un correo electrónico. Si conocen mi correo, si no, déjenme ver cómo lo puedo poner aquí en el chat y ahí les estoy atendiendo correos todos los días. A veces me tardo más porque pues la realidad es que la bandeja se llena. En un día tengo muchos correos pero tengan la paciencia y lo reviso. Ahora, ¿qué pasa? No es inmediato el hecho de que yo les vaya a mandar un documento. Yo estoy yendo a UPIC cada determinado tiempo. Voy dos veces por semana y voy como pues ahora sí campechaneando los días. A veces voy en lunes, a veces voy en miércoles, a veces en jueves. Hoy acabo de ir. Entonces, lo más probable es que yo vuelva a ir el día viernes y pueda estar escaneando los documentos que fueran necesarios para quienes estén en la reunión y que quizás si tienen compañeros con la misma inquietud o en el mismo caso les compartan mi correo, me hagan saber cuál es la necesidad y yo les puedo atender de esa forma escaneándoles documentos. Como les comento, he estado escaneando boletas, dictámenes, de estas cosas de movilidad, los dictámenes técnicos. Entonces, les puedo estar apoyando de esa forma. También están sus controladores escolares que ustedes deben de conocer sus correos electrónicos con quien sea que gusten comunicarse y ellos me hacen llegar a mí las solicitudes de documentos para escanear. Bueno, gracias. Mira, aquí hay otra pregunta que igual ya la respondiste pero la voy a leer. En la página mencionada que para la carta pasante se solicita el oficio de autorización de carga menor a la mínima. En caso de que no lo tengamos, ¿qué procede? Justamente es lo que les decía que no para todos aplica igual. De hecho, voy a poner un ejemplo bien fácil. Quien tenga un dictamen de reconocimiento de unidades de aprendizaje, ese dictamen, por así decirlo, abarca toda la trayectoria escolar del alumno. Entonces, no sería necesario agregar ningún otro tipo de dictamen como en este caso el de carga menor a la mínima ya que la trayectoria escolar es reconocida mediante el último dictamen que ustedes tramitan que es el que les informamos cuando llegan a la parte de egreso. Entonces, si no hubiera este dictamen de reconocimiento de unidades, podemos revisar igual en el expediente que se tenga la autorización de la carga menor a la mínima. Sin embargo, eso sería, y de hecho la plataforma lo menciona, que tú cargas tus documentos y si hiciera falta algo, te lo hacen saber. Es decir, puedes cargar los documentos base que son el CURP, el pago y la boleta en caso de que ya la tengan y a partir de ahí se les informa si hace falta algún otro documento. Digo, como este que es el de la carga menor a la mínima. La realidad es que es un documento que no necesariamente tendría que ir en este trámite de certificado y carta pasante, pero hay documentos que sí son muy importantes como en el caso que les mencionaba la movilidad o los cambios de carrera, cambios de unidad. Entonces, sean ustedes conscientes de cuál ha sido su trayectoria, hagan una lista de documentos que tengan que sí o sí ingresar a la plataforma y sobre eso es lo que van a cargar. Si tuvieran algún comentario, se los hacen llegar a ustedes mediante la plataforma o su correo electrónico para saber qué otro documento están necesitando. Muy bien, Sara, gracias. Mira, hay otra pregunta de Alondra Andrade que yo creo que a lo mejor ya la respondiste, pero la voy a leer igualmente. Ya está bien. Dice, yo hice mi trámite de carta pasante y certificado desde febrero. Entregué todos los documentos y pagos en gestión escolar. Hice movilidad académica, pero nunca se me pidió ningún dictamen por movilidad y me dijeron en gestión que mi trámite ya procedía y solo tenía que esperar un correo. Aún no me llega en el link que se compartirá. ¿Puedo revisar en qué punto va? Así es. De hecho, nosotros, o sea, aplica de dos formas. Gestión escolar no les pide toda la lista de documentos que vienen en la plataforma porque nosotros contamos con un expediente de ustedes. Es decir, los documentos base que ustedes saben que les pedimos, que ya les comenté, pago, cur, boleta, esos van de cajón. Pero todo lo adicional nosotros lo tomamos de su expediente. Por eso es que gestión escolar, por así decirlo, les facilita el trámite. Porque nosotros contamos con un expediente del alumno en el cual podemos incorporar cada uno de los documentos que la DAE nos pudiera solicitar. Es más fácil que nosotros tomemos el expediente, anexemos todos los documentos y no los traigamos a ustedes vuelta y vuelta de decir, ah, es que no me habían dicho que necesitaba esto o lo que pasa con el chico que preguntó hace ratito. Es que me dices que necesito un dictamen pero yo no lo tengo. Entonces, en realidad, nosotros nos brincamos ese paso. En el caso de esta chica que preguntaba, seguramente nosotros adjuntamos el documento de movilidad que es el dictamen o la equivalencia. O sea, cualquiera de los dos los podemos adjuntar. Y sí, efectivamente, en la liga que vamos a compartir es donde puedes ingresar, registrarte y revisar el estatus de tu trámite. Yo les puedo compartir que cuando se inició la contingencia la mayoría de los trámites estaban en el paso 3 y obviamente duraron mucho tiempo en el paso 3 porque como les comenté hasta el 15 de junio se retomó el tema de carta pasante y certificado. Entonces, a partir del 15 de junio fue que pudieron empezar a avanzar. Quizá ahorita los encuentren en el paso 5 por ejemplo, ¿no? Pero son 10 pasos para concluir aunque después del paso 5 todo avanza súper rápido porque hasta el paso 5 es toda la revisión de la trayectoria escolar que es los documentos que nosotros enviamos con la revisión en su expediente en el área de control documental en DAE. Entonces, a partir del paso 5 todo avanza más rápido. Sin embargo, pues les pido también que sean un poco pacientes ya que el personal que trabaja en la DAE no está trabajando como regularmente lo hace debido a la contingencia y se están pues alternando los horarios y los días en que se van a hacer las revisiones de estos trámites que ya están ingresados. Pero entonces, con la liga que compartamos pueden ingresar, revisar el estatus y si tienen alguna duda en particular sobre el trámite, en todo caso les voy a poner mi correo electrónico ahí en la plantilla que les comparta la liga y el correo de la licenciada Reina que es quien apoya en el trámite de carta pasante y certificado para que cualquier duda la resuelvan con nosotros. Por favor. Mil gracias, Sara. Pregunta. Justamente el link para revisarlo del trámite de carta pasante de ahorita de CICERT ¿Lleva días sin funcionar? No. No, no, no. La liga que les vamos a compartir y que es la que está compartida en las páginas oficiales cambió. Yo sé que la plataforma de CICERT como tal ya existía. Es donde todos revisábamos el estatus. De hecho, hasta nosotros como gestión escolar ahí es donde entrábamos con sus usuarios y contraseñas a revisar el estatus de los trámites. Esa plataforma cambió. Permítenme un segundito. Y se las comparto aquí mismo ahorita en la charla. Porque ahí es donde hay que ingresar. La otra plataforma de hecho que mencionas o sea CICERT seguimiento a trámites está caída o sea marca un error pero la plataforma que hay que consultar y por eso es que les decía que se las comparto es una plataforma nueva por así decirlo o alterna a la que se estaba manejando y con la cual ahora van a tener que registrarse y saber ahí o van a poder darse cuenta en qué estatus está su trámite. Las estoy capturando y permítanme un segundito. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, voy a dar continuidad a las... Se las dejé en el chat ya nada más para avisarles. Perdón, José Luis se las acabo de dejar en el chat. Se las digo es www.cicert.ipn.mx diagonal plataforma diagonal y con esa liga ingresan a hacer su registro. Mil gracias, Sara. Tengo una pregunta por ejemplo si nosotros cursamos tuvimos un semestre de movilidad y ya tenemos nuestro dictamen de revalidación de materias ¿seguimos siendo candidatos a poder titularnos por escolaridad? Creo que no se escucha. Yo sí escuché pero esa pregunta la responde titulación. Sí, pero no la escuché bien. ¿Me la puedes repetir, Audel? Por favor. Por ejemplo si tenemos si cursamos un semestre de movilidad y tenemos ya nuestro dictamen de revalidación de materias si el trámite para titularte por opción de escolaridad sigue siendo vigente ¿verdad? Sí, sí, sí porque nosotros lo que nos lo que revisamos es que en tu certificado tengas el nueve como mínimo y que todas las materias las hayas pasado de forma ordinaria. Es que por ejemplo en el CARDEX de SAES las de materias de movilidad no aparecen como ordinario aparecen como de movilidad ¿Perdón? ¿No aparecen con qué? No aparecen como ordinarias aparecen con las siglas de movilidad M O V Bueno, pero eso no quiere decir que estuvieron aprobadas Ah, claro pero no están como ordinarias Sí, no, no hay problema Ok Y otra duda por ejemplo el trámite que necesitamos para la carta pasante respecto a las cuestiones académicas de movilidad ¿lo podemos empezar antes de empezar nuestro trámite de la carta de pasante por el tiempo que pueda llevar? Todas las opciones de titulación se pueden iniciar desde antes de que hagan su trámite de carta pasante certificado nada más les digo cuiden la vigencia una vez que lo registran pero de que lo pueden empezar hay alumnos que registran perdón no que registran sino que tienen su opción que es por tesis pero la empiezan trabajando desde un año y medio antes o sea ahí ya depende del alumno junto con su director de proyecto Ok, gracias De nada Bueno damos lectura rápida a las últimas preguntas antes de que nos empiece a dar hambre Bueno Itzel Chávez pregunta para el examen de inglés cuando somos cuando somos egresados somos comunidad politécnica Sí, de hecho tú cuentas con una credencial de egresado y si te refieres a que el costo del examen de inglés para la comunidad politécnica y para externos es diferente bueno pues tú eres aunque seas egresada eres de la comunidad Ok Marco Hernández dice podrían proporcionarme el correo de Alonso bueno por ahí ya lo compartimos Ya lo puse Muy bien En el chat está Sí Bueno estas preguntas bueno en la página menciona ah bueno esta ya la respondí ya la respondieron Hola soy egresada de la carrera de biotecnología ya había realizado el trámite de dictamen ¿Cómo puedo saber si el trámite concluyó y obtener en digital el documento? Perdón no recuerdo si esta ya la había hecho esta pregunta creo que ya se respondió No José Luis pero este como les comenté o sea que me manden un correito si su trámite ya lo había iniciado de hecho todos los trámites de dictamen están ya este concluidos pues o sea los dictamenes que se fueron a Ciudad de México que seguramente es por el que pregunta este que nos manden un correito me parece que René ya les había enviado las respuestas por correo primero que le echen una un vistazo ahí a su carpeta de no deseados en su correo electrónico por si no tuvieran la cuenta a lo mejor registrada de René el compañero que nos ayuda con COSIE pero si no de cualquier forma que me manden un correito a mí y este les hacemos llegar el documento en electrónico muchas gracias será y bueno creo que parece una última pregunta de Cintia es necesario haber concluido con mis prácticas profesionales para poder iniciar el trámite de carta pasante son independientes los trámites a ver ya terminar con prácticas profesionales de qué carrera es porque es que lo que pasa es que las prácticas profesionales o sea pueden ser muy independientes pero en el caso de carreras como industrial por ejemplo que es una una asignatura ajá es una asignatura que se carga a su a su currícula como acreditado o sea no con una acreditación pero sí con una acreditación este no cumpliría con el 100% de créditos y entonces hasta no tener concluida esa parte es que podría iniciar con trámites de carta pasante certificado muy bien este pues bueno creo que son todas las preguntas bueno me estuve saltando algunas creo que no me pasé ninguna si es así que me lo hagan saber si no creo que sería todo Juanita no sé si tú tengas algún otro comentario no creo que ya es todo creo que ya este pues sí fue bastante el tiempo que nos nos hicimos con preguntas espero que las respuestas hayan quedado claras este y pues bueno si no con esto damos por terminado bueno este José Luis y Joana si por favor abrieran sus sus cámaras para que los conozcan y con ellos se puedan acercar en cuanto nosotros regresemos a la unidad se puedan acercar ellos son los que conforman el departamento de titulación son los coordinadores y con ellos pueden continuar con los trámites entonces pues creo que si no hay más damos por terminado le agradezco a Sara a Cintia que se hayan conectado tenemos también a Alejandro este la doctora Rosa que ya ya se desconectó por atender otra reunión el maestro Salvador que estuvo en toda la sesión presente pues les agradecemos mucho y estamos para atenderlos vía correo electrónico quedan este en la presentación y si no también lo vamos a compartir en el Face de titulación y si no hay más pues les agradezco ya nada más para una última pregunta ¿qué fechas tiene de regreso a la escuela? sí o sea ¿qué fechas tienen de regreso ya a la escuela para atender este tipo de trámites y este tipo de dudas? Maestro Salvador no sé si usted nos puede ayudar y cómo no mira aquí Michelle la fecha que se presentó digamoslo así en el comunicado en el último comunicado del director general pues digamos para situaciones administrativas está alrededor de los últimos días de agosto ahí ahorita te digo la fecha exacta es alrededor del 24 de agosto sin embargo son fechas de referencia si el candado que se está teniendo para reactivar las actividades presenciales es el semáforo en verde si el semáforo en verde estuviera el primero de agosto y no coincide con el periodo vacacional en esa fecha estaríamos regresando si el periodo si el semáforo no estuviera en verde el 24 de agosto entonces no podríamos estar regresando acuérdense el candado que tenemos es que el semáforo esté en verde y corresponde al semáforo que está manejando el gobierno del estado si si me escuchan gracias si ahí está el calendario que están las páginas si por ahí está muy bien entonces quedaremos pendientes si por favor esperemos que es el semáforo de Guanajuato la idea que quería terminar ok me gustaría hacer una me gustaría hacer una última intervención respecto a las dudas que hay sobre carta pasante y certificado como saben el departamento de gestión escolar ha estado este pues ahora sí que proporcionando algunas charlas informativas sobre ciertos temas que le corresponden al departamento se va a llevar a cabo la charla de certificado de carta pasante sin embargo como les comentaba estoy en espera aún de cómo se resolvería la parte de la firma de las boletas y en cuanto se tenga la información es que yo convocaré a una reunión informativa podrían estar participando los próximos egresados y quienes ya han sido egresados y apenas iniciarían sus trámites de carta pasante entonces para que estén muy atentos pero cualquier duda que tengan pueden estarlo resolviendo mediante correo electrónico o la extensión del departamento se les hizo llegar mediante comunicación interna un listado de extensiones de las que se están atendiendo o las extensiones que están activas en este momento una de ellas es la extensión de la jefatura que es la 81319 y yo estoy atendiendo el teléfono desde casa entonces también para que tengan la confianza de resolver cualquier duda vía telefónica o correo electrónico chicos por mi parte me despido y saben que estoy a sus órdenes gracias Sara bueno pues muchísimas gracias a todos y buen provecho muchas gracias cualquier cosa que están nuestros datos cuídense mucho por favor muchachos muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias